Esta noche, esta noche, estaremos revelando la verdad de los secretos más guardados de nuestro tiempo. Nuestro tiempo. Secretos tan escondidos que sólo unos cuantos tienen acceso a esta información clasificada. Hoy es Martes de Conspiraciones en Misterios Ocultos. Es el maestro Carlos Rubio de Tercer Milenio.tv en México. Esta noche nos acompaña con otro tema de interés en Martes de Conspiraciones. El fin de la reproducción como lo conocemos. Carlos, buenas noches, bienvenido a Misterios Ocultos. Muy buenas noches, Mayra. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes y un gran saludo a todos nuestros radioescuchas. Carlos, ¿cómo cambiará la reproducción humana en 20 años? Fíjate, Mayra, que parece, como muchos de los temas que planteamos en Misterios Ocultos, extraído de la fantasía o de la ciencia ficción. Sin embargo, yo no me canso de repetir que la realidad es mucho más perversa, mucho más oscura que la propia ciencia ficción. Y en este caso, bueno, pues decidimos que teníamos que tocar este tema aquí en Misterios Ocultos porque es una realidad con la que ya vivimos. Una realidad que se nos hace incluso normal, pero que en un futuro, 10, 20 años, como tú bien señalas, me parece que va a ser muy preocupante. Y es que fíjate que recientemente la revista The Scientist, que todos nuestros amigos pueden ver por ahí la reseña que hicieron, de un libro llamado El fin del sexo y el futuro de la reproducción humana, del doctor Henry Greeney de la Universidad de Stanford, allá precisamente donde están ustedes, en California. Y el libro es muy interesante. Plantea esta posibilidad en un periodo entre 20 y 40 años en que los seres humanos simplemente, y es un asunto que va a generar grandes conflictos, no solo éticos, sino jurídicos y en términos generales de salud para el futuro de nuestra especie. El doctor Henry dice 20 o 40 años, y es el tiempo que maneja él en su hipótesis. Los seres humanos van a dejar de tener sexo con fines reproductivos, Mayra, que lo van a seguir haciendo con fines recreativos, por decirlo de alguna forma, pero ya no para tener hijos, porque van a optar cada vez más por la fecundación in vitro. Una técnica que ya es relativamente normal, ¿no? Hoy en día. Yo la hice, Carlos. Sí, ¿no? Y yo también, gracias a eso, mi esposa y yo tenemos dos gemelitos, pero nos parece muy normal, ¿no? Sí. Pero, y nada aparentemente perverso, nada aparentemente perturbador en esta técnica, en este tipo de técnicas que, pues, la finalidad es precisamente, pues, convertirlos en padres, ¿no? Sin embargo, en lo que plantea el doctor Greeley me parece que es sumamente peligroso, Mayra, porque dice que cada vez más, sobre todo además en países desarrollados, así como en los Estados Unidos, por ejemplo, la gente eventualmente va a dejar de tener a sus hijos por los medios, los canales naturales, y va a optar por este tipo de técnicas que cada vez se van a perfeccionar más. No le vemos problemas hasta ahí, sino planteamos lo que ya hemos discutido en algún momento aquí en Misterios Ocultos de las técnicas y de la filosofía transhumanista. Te voy a decir por qué, Mayra, porque cada vez más, hasta el día de hoy todavía, tenemos algunas técnicas de estas de fecundación que estamos haciendo referencia, en donde incluso por una cantidad de dinero, los médicos o los científicos, los embriólogos, tienen la oportunidad de manipular a los embriones, de tal manera que se les hace mayor posibilidad de tener un varón o de tener una niña. Así es. Y eso ya es una realidad. Lo que el doctor Greely plantea es que en el futuro vamos a perfeccionar tanto la manipulación genética de los seres humanos, que vamos a ser capaces, y yo me imagino que no va a existir un padre que tenga en sí la posibilidad de no optar por este tipo de técnicas, para, por ejemplo, evitar que sus hijos no tengan malformaciones, para evitar que sus hijos no tengan enfermedades genéticas, que no sean propensos, por ejemplo, a la diabetes, a la hipertensión, al cáncer, ¿no? Y hasta ahí, bueno, pues como muchos de los avances médicos, suena bien. Lógico, lo ruego un poco. Claro, claro. Pero si nosotros planteamos que los avances en la genética, por ejemplo, y todos los descubrimientos, por ejemplo, de las células madres, se aplicaran de acuerdo con lo que afirma el doctor Greely, por ejemplo, para escoger el color de ojos, el tono de piel. Si tú decidieras que tus hijos sean superdotados, que tengan una mayor capacidad, por ejemplo, intelectual, que sean mucho más fuertes, más rápidos, más atléticos, menos susceptibles a enfermarse, esto me parece, Mayra, ya muy, muy peligroso, porque ya estaremos hablando, literalmente, de separar a los seres humanos de otra especie completamente distinta. Exacto. ¿Cómo harían esto? ¿Insertándoles algún medicamento, algún líquido, alguna sustancia al embrión? ¿Cómo lo harían, Carlos? Bueno, de acuerdo al doctor Greely, hay varias técnicas y que en ese momento ya se están empezando a desarrollar, ¿no? Como el diagnóstico genético preimplantacional y estas técnicas, por ejemplo, para la manipulación de las células madres y accesos a métodos reproductivos totalmente artificiales para evitar precisamente que tengamos hijos con enfermedades crónicas o degenerativas mortales y literalmente, Mayra, que son diseñados un bebé a la medida, un bebé como si estuviéramos en un restaurante con una carta de un menú y que tú puedas escoger sus características físicas, emocionales y mentales. Eso es lo que plantea el doctor Greely y que muy probablemente ocurra ya en cuestión de unos cuantos años más. El misterio sigue. Misterios ocultos.